¡Suscríbete! ¿Qué tal me parece el banner? ¿Vale? Bien, vamos a empezar por el primero de todos, que va a ser Stark, uno de los que más hype han creado en este banner, porque al fin y al cabo todo el mundo quiere a Stark, a Halibel o a Barragan, los tres primeros de espada, básicamente, y en este caso aquí tendremos a Stark. Stark, versión Can't Fear Your Own World, personaje de Collab, afilación Arancar Espada y Killer Technique, 794 de Spiritual Pressure, porque obviamente es un personaje orientado a Strongs, con este SP tan grande, Killer Arancar, 20% de daño contra este atributo, su especial inflige Burn, de hecho es un personaje full-ranked que inflige Burn con absolutamente todo, tendremos que Zulink, que es Strong Attack Recharge, de un 12% y tendremos Havok, que aumenta el rango de los ataques fuertes, Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpen dos veces, haciendo el doble de daño, Debilitator, que aumenta la duración de los efectos alterados, en este caso el Burn de los ataques normales y Strongs sería de 4 segundos y del especial sería de 7 segundos, por lo tanto, a la hora de bajar bosses va muy 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 bien. Y por último tenemos Fire Duration de un 100%, que le hace inmune al Burr, siendo un personaje que es inmune al efecto que hace, lo cual, pues esto a mí, por ejemplo, me parece bastante bien. Bien, vamos a echarle un ojo al gameplay, vamos a empezar por los ataques normales y luego pasaremos a los Strongs, ya os digo que lo que principal importa de este personaje son los Strongs. Bien, ataques normales, yo os digo, bueno, la verdad, así tocándolo, en los gameplay no se veía tanto, pero así tocándolo tiene buen rango de ataques normales, no es una cosa muy grande como, por ejemplo, Life Empower y otros personajes que tienen una cosa muy exagerada de rango de los normal, pero está bastante bien, tienen buenas áreas, están muy chulos, obviamente, fijaos cuando dispara cómo sale un halo ahí, está muy chulo este personaje. Y bueno, ¿pega una patada? Bueno, vamos a ver. Bien, pero yo os digo, no es un personaje de ataques normales, sino que es un personaje de Strongs. Vamos a echarle un ojo, porque la verdad, pinta, pinta muy bien. Bien, voy a ponerme por abajo para que veáis el rango con el Havoc, primer Strong, fijaos en eso, o sea, bastante grande. Segundo Strong, limpia muy bien, primer Strong otra vez, y el tercer Strong es un Full Screen, pero tiene más rango que un Full Screen. O sea, tiene, los Full Screen normalmente son 1000 de rango, pero en este caso al tener Havoc tiene 1200. 200. Fijaos ahí, cuerpo a cuerpo, cómo pega ese Strong. Y vamos a ver el especial. Bastante chulo, la verdad, no podemos negar que estos tres personajes, al ser resurrecciones, están muy, muy, muy guapos. Siguiente, tendremos a Aporro, Aporro versión Canfias, Joron War, Aporro versión colaboración, personaje de afiliación Arancar Espada, 786 de Espíritu Alpresor. Obviamente, al igual que Stark, es un personaje de Strongs. Killer Zone Reaper, 20% de daño contra este atributo. Su especial inflige Poison y además aplica una pasiva o un buffo a los aliados, donde si mueren, revivirán con un 20% de vida. En este caso de Link tenemos Strong Atar Recharge de un 12% y tenemos Havoc, también como Stark, que aumenta el rango de los ataques fuertes. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpen dos veces. Debilitator, que aumenta la duración de los efectos alterados. En este caso, metería Poison con absolutamente todo. Y al igual que Stark, es un personaje Ranged. Ataques normales y Strongs de 4 segundos y especial de 7 segundos. Y luego tenemos, lo mismo que Stark, una inmunidad. Inmunidad a su propio efecto, es decir, inmunidad al Poison. Lo veis ahí, Poison Duration. Así que bastante, bastante bien. Vamos a echarle un ojo a este aporro, que ya os digo que está muy chulo. Al menos la animación de los ataques normales, según he visto en los gameplays, ahora echaremos un ojo más de cerca. Al igual que Stark, tienen sus efectitos. En este caso, creo recordar que era una bola de veneno, que se hacía grande. Está bastante, bastante bien. Mejor tú lo que tardan en encargar esto, ¿no? Stop. Vale. Pues no sé, Stark ha sido así. Bien, ataques normales. Ah, sí, es una bola. Mira eso. Bueno, es como una especie de... No suena joven como tal, es una bola de veneno. Pero... Pero, hostia. Ataca muy rápido, ¿eh? Muy rápido y muy directo. A diferencia de Stark. Mira eso. Ataca muy rápido. Vaya, vaya. Epa. Bueno, ahí estaréis viendo el Killer contra los Soul Reaper. Y... Me ha impresionado. Ataca bastante rápido. Bien, vamos a ver ahora el tema de los Strongs. Que ya os digo, que en los tres personajes es lo que de verdad importa. Ya que son unos personajes de SP con Frenzy. Por lo tanto, Strongs. Primer Strong. Un 0. Con mucho rango también. Tened en cuenta que tiene Havok. Segundo Strong. Fijaos el rango de ese Vortex. Primer Strong otra vez. Y tercer Strong. Deciros que no es Full Screen. No está considerado Full Screen. Pero tiene el rango de un Full Screen. Así que tened en cuenta eso a la hora de utilizarlo. Porque el Havok le hace que tenga 1000 de rango. Es un Strong de 800. Pues... Sí, de un poco más de 800. Así que... Acordaos de eso. Se supone que es... La vida lujuriosa. Bueno, ahí estáis viendo el bufo. Lo tenéis... Bueno, está aquí en la parte del personaje. Por lo tanto, cuando nos maten a este personaje. Revivirá con los Strongs recargados. Y con el 20% de la vida. En principio era un 20%. Por último, pero no menos importante. Aroniero. Versión Canfier. Yeron Ward. Voy a decir Cacososeti. Personaje de Collab. Afilación Arancar Espada. Atributo Speed. 790 de Spiritual Pressure. Lo mismo. Un personaje con un Spiritual Pressure muy alta. Porque está orientado a Strongs. Killer Soul Reaper. 20% de daño contra este atributo. Eso especial inflige Wiccan. De hecho, al igual que los otros dos. Tiene un Perfect en los stats. Por lo tanto, mete Wiccan con todo. Su link es Strong Atarrichar de un 12%. Y acabo de fijarme que todo tiene Strong Atarrichar. Lo cual para el PvE va a ir muy bien. En cuanto a los skills. A diferencia de los otros dos, este no tiene Havok. Pero bueno, tiene Frenzy. Que hace que los ataques fuertes golpen dos veces. Y Debilitator. Que aumenta la duración de los efectos alterados. Diferencia de los otros dos. Que son unos efectos que van reduciendo la vida poco a poco del enemigo. En este caso, como es Wiccan. Son de 5 segundos el Debilitator. Por lo tanto, ataques normales y Strongs de 7 segundos. Y especial de 10 segundos. Y además tenemos una doble inmunidad. Aprovechando que no tiene Havok. Pues le metemos a Roniero una doble inmunidad. Supongo que intentan hacer un meme lore friendly. Con que son dos cabezas. Pero bueno. Doble inmunidad. Tanto inmunidad a la parálisis. Como inmunidad a su propio efecto. Que es el Wiccan. Se pide a sí mismo dos veces. Bien. Vamos a echarle un ojo a este a Roniero. Que ya os digo. Que a diferencia de Zomari. Que Zomari salió feo. Y no es muy buen personaje. Este a Roniero es muy buen personaje. Grotonería fuerte. Se me están quedando sin batería los casos. Bien. Ataques normales. Que yo os digo que. Vamos en eso. Uh. Bastante bien. A ver. Ese saltito recorre bastante bien la distancia. Claro. No es algo que sea como los Strongs de Neliel. Ni nada parecido. Pero no sé. Recorre una pequeña distancia. Está bastante bien. En cuanto a rangos no se queda corto. Tened en cuenta que es un melee. Por lo tanto. Estas áreas de 150 grados. Van muy bien. A la hora de limpiar. Si se te queda sin Strongs y demás. Así que. Bastante impresionante el a Roniero. Ya os digo. En los gameplays no se aprecia muy bien. Esto. En cuanto lo juegas. Ya dices. Buah. Me gusta este personaje. Y en este caso. Los tres espadas. Me están. Dando muy buenas sensaciones. Primer Strong. Hostia. Tiene bastante rango. Segundo Strong. Vale. Es un Vortex. Que se pone alrededor suyo. Y el tercer Strong. Es Full Screen. Al igual que. Bueno. Al igual que los otros dos. Prácticamente. Primer Strong. Segundo Strong. Es un Vortex. O sea. Esto. Esto. Está bastante chulo. Fijaos el rango del primer Strong. Me parece una salvajada. Y bueno. El especial. Aparte de hacer daño. Meter Weekend. Cura a los aliados. Les cura un 60% de la vida. Eso. O sea. Espectacular. O sea. Los tres personajes. Me parecen muy. Muy buenos. Vamos a echarle un ojo. Al tema de los fillers. Y luego. Diré mis opiniones. Sobre este banner. De collab. Cayen. Personaje. De atributo. Power. Killer. Soul Reaper. Y encima. Es Full Ranged. Por lo tanto. Va bastante bien. Sobre todo. Para la hora de limpiar. Es un personaje. Orientado a Strongs. Con un Vortex. En el segundo Strong. Izen Power. Yo os he dicho. Aunque sea. Aunque esté siendo meme. En el canal. Porque la verdad. Me ha salido un montón de veces. Izen Power. Es una auténtica bestia. Si no tenéis a Toshiro. Pues este Izen Power. Lo complementa. Muy muy bien. Personaje de afiliación. Hollow. Con Killer Hollow. Y encima. Tiene unos Strongs brutales. Pero brutales. Son muy grandes. Y Kaku. Versión. Versión. De Belif. Sí. Versión de Belif. Versión Bankai de Belif. Killer Arankar. No hace nada con sus Strongs. Pero bueno. Su segundo Strong es un pequeño Vortex. Y su tercer Strong es Full Screen. Así que bastante bien. Hasta aquí. Bueno. Espera. Kaname. Kaname. Kaname Hard. Killer Soul Reaper. Personaje de atributo Hard. Y su segundo Strong es un Vortex que se mueve. Al igual que Izen. Al igual que Kayen. Y el tercer Strong sí que es cierto que no es Full Screen. Pero pega bastantes hits. Es como un segundo Strong de Sun Tzu. Pero no tan exagerado. Así que. Bien. A la hora de utilizarlo en Guild Quest. Limpia muy bien las alas pequeñas. Y ahora vienen los personajes que son bastante más viejos que estos. Sí que es cierto que Kaname se puede considerar personaje viejo. Pero bueno. No es tanto como los otros dos. Barragan. Aunque sea viejo. Es una muy buena unidad. Personaje de atributo Mind Killer Soul Reaper. Problema de este Barragan. Que está Aporro aquí. Aporro es exactamente lo mismo. Incluso mejor este Aporro. Obviamente. Encima revive a los aliados. Mete Poison. Tiene mucho rango. Es Ranged. Tiene un segundo Strong que es un Vortex. Entonces. A la hora de elegir si tirar por Barragan o no. Pues obviamente Barragan no merece la pena teniendo a Aporro en este banner. Pero bueno. Está bastante bien. Tiene unas muy buenas áreas. Mete Weekend. Y encima. Uy. Se me ha ido el móvil. Es Melee. Está bastante bien. Y Grimjo no hace falta ni comentarlo. Es un personaje que solo sirve de link. Tiene Frenzy. No llega a los 700 DSP. Su segundo Strong que es un Vortex que no dura una mierda. Está muy mal este Grimjo. Entonces. Link de Damastaken de un 20%. Sin duda. Sin lugar a dudas. Este. Si tenéis a Notora o a Ichigo Bastolordes. Y jugáis PvP. Ahí tenéis a ese. A este Grimjo. ¿Tirar o no? Obviamente sí. Sí que es cierto que se están acercando los personajes de Halloween. Pero bueno. Este es el único banner 6% que vamos a tener para la tercera ronda del manga. Si os gusta. Del manga. Perdón. De las novelas. Si os gusta Stark. Os gusta. Bueno. Os gusta cualquiera de los tres nuevos. Esta es la mejor oportunidad para pillarlos. Salvo que seáis de los que tiréis en un banner de 3%. Sí que este toque aquí la probabilidad la tiene más baja. Si no recuerdo mal es un 0,67. Lo digo para no entrar aquí. Pero bueno. Está bastante bien este banner. Tiene unos muy buenos fillers. Aunque lamentablemente para mí tenga 5 de los 6 fillers. Son muy buenos fillers. A excepción de Grimjo. De hecho es el único que no me impresiona. Porque Barragan aún así se puede utilizar. Me parece un muy buen banner para tirar los orbes. Sobre todo si necesitáis personajes de SP. Ya os digo. Ninguno de estos se va a utilizar para el PvP. El único que se podría llegar a utilizar en el PvP es Aroniero. Por el tema del Weekend. Y de... Y de que el Killer Soul Reaper. Pero ni eso. Lo único que te sirve es para enfrentarlo a un Lollipachi. Y el Lollipachi le va a hacer... ¡Paca! Muerto Aroniero. Entonces pues bueno. Pero si necesitáis un personaje de algún killer y demás. Este es un muy buen banner para tirarle. Así que nada más. Mucha suerte con los Summons. De hecho me vais a decir por aquí por los comentarios. Que es lo que ha salido seguramente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias.